Qué bonito es mi coche tío Claro, y por salirme me ha puesto último tío Sí, claro Hasta luego Jorge, te paso por fuera eh Mucha Fernanda Fernanda va por fuera ¡Ey, ey, ojo! ¡Hostia! ¡He tenido que dar miedo! ¡No hombre, no! ¡Chinés! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Aperto! ¡Madre mía! ¡Fuck you! Ahí está el El logotipo ¡Hijo de puta! ¿A dónde vas? Coge patatas ¡Pechinet! Fernando, por fuera no vale eh Me habéis liado, no lo habéis frenado antes de tiempo Y me habéis cambiado la trazada No hay nada de cabrones No hay nada que ver correr así que correr eh Ay, ¿cómo ves que marcha ahí? Pues no... Perdóname Jorge, que te me da una hostia increíble Sí, pero eso va a matar Y llevo, 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 llevo buena realización Porque me he salido ¡O sea, chinetna no! ¡O sea, chinetna! Va repasando todos los muros ¡Pintando con la pintura, tío! La verde ahí Ya los tengo, es que esta curva se me da genial, tío ¡Adiós, Fernando! Sí, tampoco tiene muchísima potencia este coche, tío Madre mía, vaya interior te acabo de hacer, loco ¡Ojo! ¡Ojo que lo tengo! ¡Ojo que lo tengo al chinet! El interior es mío, cabrón ¿Dónde vas? ¡Mira el que hijo de puta! ¡Ojo! 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 ¡Como defiende! ¡Como defiende! ¿Pero tiene el lado bueno? ¡No! ¡No lo va a tener! ¡Se tira, se tira! Ah, por donde hay frenada? ¡Mira, mira qué buena! ¡Mira qué buena! ¡Mira qué buena! ¿Ha visto? Ya está, tío Ya, ya... ¡Carrera entre Jorge y yo! No, no, esto ya está claro El puto Jorge, nano, no falla nada el puto robot este, tío ¡Qué asco me da, nano! Puto robot, eh, parece un puto robot ¡Callaíto, eh! Uy, uy, uy Pero tiene sus puntos débiles y ahí es donde hay que atacarle Hostia, vamos ahí como en fila limpia pero con cierta distancia todos, eh Ojo, pues Fernando va, eh, detrás, eh Ojo, pues Fernando va, eh, detrás, eh Ojo, su primer día ¡Aaah! ¡Qué cargada! Lo sabía, sabía que te ibas a liar ahí Dame la primera posición, cabrón Pero no me cierres, hijo de puta, no me cierres Que hijo del mal, nano Ojo, si quieres te abro la puerta y pasas por ahí Ojo, déjame, déjame un lado por lo menos ¿Te pongo la Coca-Cola también? Mira, encima, encima, encima me han penalizado por cerro, tío Si quieres te pongo la Coca-Cola también No te jode Ahora me pones unas papitas Ahora me pones unas papitas Uy, 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 uy Ah, vale, pensé que decías por tocarme Digo, si no vas a tocarme No, 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 por esquivarte No, 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 no Ojo Ojo que me... Madre mía Que me he liado, que me he liado con las marchas El puto Jorge, nano Hala Ojo Estoy seguido, tío, eh Estoy seguido Ua, tío Yo con el segundo de penalización que llevo Me cago en la puta Mira, medio segundo me han puesto Y a ver si te crees que a mí no me han puesto medio más Me he ido más por seguirte, tío Me cago en la puta, tío Guau, 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 te tengo Te llevo... En la curva esa te adelanto, nano Guau Dame rebufete Give me rebuf Give me rebuf No te ha tocado, no? No Día Uff Está cerca, eh Está cerca Sí, sí, sí Te he visto ahí Te he cogido Un tornillo de la matricula, tío Un poco más Y doy la vuelta Giro por completo en esa curva Y en el salvo Con el mando y todo A ver si puto jorge enano hombre el hito se ha metido no te flipas ni nada en el mapa en el radar de arriba eso es una penalización también o que jorge me cago en la puta que me pase me pase no, 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 no la lia, la lia, la lia no me han puesto penalización por los pelos, tío te tengo, te tengo ahí enfilado, ya te veo puto Jorge, nano, dame la posición que mía en algún momento fallarás, Alberto en algún momento fallarás no, no, si tengo tengo 1,9 madre mía Jorge, madre mía como te tengo como te tengo como te tengo, padrón si hubieras pagada tan mía te tengo donde quiero, mira, mira, mira que bonito va a ser que buena Jorge que bueno el paralelito ese, eh no, no te he tratado, he aguantado ahí si, si, si estás más lejos ahora bueno, en la, en, como llegué igual en la próxima vuelta, tío no te dejo ese y yo tampoco dejo que te dejo te dejo pasar, te dejo pasar te lo digo para que tienes que esperar mucho más para poder acelerar ahí en la recta si no, no, además el rebufo me ha engañado te has llegado te patinas mucho y cuando más patinas menos corres si, está bien ah, ya me he concentrado bueno Alberto, ¿dónde están los tiempos esos que habían ido esta tarde? porque corre solo el flipado corre solo es que claro, aquí te vienes con el rebufo, pedazo de cabrón hombre, ¿qué quieres que haga? si voy detrás pues una cosa buena tiene que tener ir detrás, ¿no? chapa bien la puerta que se escapa el gato, Jorge eso voy a intentar hijo de puta nos vamos a pegar una osi increíble joder, qué guapo, tío, Jorge buena, buena, limpio, tío qué guapo a ver, ahí, estar ahí pero no no hemos tocado bueno, salvo esa de se ha ido la mía porque se me ha ido la olla ya no puedo hacer nada si ay, que me cierra la puerta el cabrón que hijo de puta enlacito, 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 enlacito oh, 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 oh pasa, 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 pasa no, 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 tira, tira, tira tira el ex, que eso hostia, entran oh, oh si te imaginas que ahora te gano por la sanción si no, si no fue porque yo también tengo tiempo de sanción que buena, Jorge que buena, buena, Jorge, muy buena estoy aguantando, es muy difícil, tío ir al límite en nuestro caso, tío si, si, si a ver, carom que buena carrera, tío está guapa, tío todo sancionado todo sancionado oh, hostia Nando, cuando quieras termina la carrera, eh jajajaja esta no, pero está muy bien me la guardo, eh, la repetición va a la no, pero está muy bien esta